Hola a todos, en SoloBici llevamos unas semanas probando algunas de las últimas novedades de RockShox. En este caso se trata de importantes mejoras que recibe la SID, una de las horquillas más representativas de la marca. Dos son los elementos que se han mejorado en esta emblemática horquilla para 2018. El primero de ellos es la utilización de la tecnología Devonair, con la que la SID ahora tiene un mayor volumen de aire en su interior, proporcionando más sensibilidad y una mejor copia del terreno. Otra novedad importante es la opción de un mayor recorrido en las versiones RLC y RL, pasando de los 100 milímetros a los 120. De esta manera, la SID ahora es una horquilla más versátil y apta para un mayor número de usuarios. Pero las novedades no se acaban aquí. RockShox pone en escena un nuevo sistema de bloqueo remoto basado en su tecnología GripSID, de puño giratorio. Es rápido, ligero e intuitivo de utilizar. Se llama Twist Lock y bloquea la horquilla con un pequeño giro de muñeca, mientras que desbloquea accionando un pequeño pulsador que queda perfectamente integrado. Si quieres saber más, solo tienes que consultar solobici.es o la próxima edición en papel de la revista Solobici.